¿Sabías que la luna tendrá su propio show nocturno? El miércoles, 27 de diciembre, México será testigo de la misteriosa Luna Fría, un evento astronómico que no implica temperaturas gélidas, sino más bien un término tradicional que señala la temporada más fría en el hemisferio norte. Este espectáculo celestial promete una luna llena, deslumbrante en tamaño y luminosidad, iluminando el cielo con su resplandor único. Para disfrutarlo al máximo, los expertos sugieren buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y, si es posible, áreas con poca iluminación. A partir de las 6 y 30 de la tarde, hora mexicana. Prepárate para un banquete visual con telescopios o binoculares pueden hacer la experiencia aún más enriquecedora. ¿Pero por qué, luna fría? No es por el color o la temperatura lunar, sino por la estación invernal en el hemisferio norte. Este fenómeno, aunque no raro, es excepcional y nos recuerda nuestra conexión con los ciclos cósmicos. ¿Y para los curiosos cuándo será el próximo acto lunar similar? No antes de marzo de 2026. Así que aprovecha esta oportunidad única para maravillarte ante la majestuosidad del universo. La luna fría es más que un evento astronómico, es una invitación a reflexionar sobre la belleza que nos rodea en el vasto cosmos. Gracias. 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 Gracias.